hola a todos qué tal ya estamos aquí con otro vídeo de avances bueno para los que me veis por primera vez bueno no me veis pero bueno estáis aquí por primera vez yo soy paloma y estás en el canal de paloma y punto y este vídeo es un vídeo de avances de las labores del mes de febrero porque ya estamos bueno estamos hoy hoy lo estoy grabando supongo que subirá mañana 29 de febrero así que año bisiesto y nada como dice el cartelito pues vamos pasito pasito a pasito así que vamos a a enseñar lo que ha avanzado ya ha empezado a trabajar con lo cual pues bueno a partir de ahora se notarán un poquito menos pero bueno lo importante es avanzar y ya está así que vamos a retirar de aquí la pizarra de luz la caja de luz y vamos a empezar os iré poniendo ya sabéis por aquí las fotos lo voy a poner un poquito más así para que veáis ahora bien la labor las fotos de anteriores de cómo llevaba el proyecto y si no tengo foto física de del proyecto que vaya a enseñar pues lo que haré será poneros poneros también por aquí en pantalla una foto de lo que vaya a enseñar pero os voy a mover un poquitín aquí hay bueno pues vamos a empezar con él el sal de bordados y punto que es este a mí me tiene loca es precioso y bueno yo voy una entrega atrasada pero bueno me imagino cuando llegue a los folios de por aquí me pondré al día y si no bueno pues una entrega más atrasada tampoco pasa nada vale son 12 folios 4 y 4 aquí y estos cuatro de abajo son bastante chiquititos o sea que son serían ocho folios enteros y cuatro menos de la mitad vale y bueno pues este no me gusta quitarle el bastidor pero bueno lo voy a lo voy a bueno mirar lo he sacado del bastidor aquí estaba el primer folio terminado ya con su punto lineal y todo y yo iba a hacer este de aquí abajo pero como este es un bar es bastante complicadito he decidido hacer el pequeñito de aquí abajo veis es muy cortito o sea con lo cual voy a ir bien de laraje queda a mí me encanta espectacular y voy a hacer este y ya la siguiente entrega pues depende de los horarios que tenga o me pongo con este o me voy para para este lado ya lo veré para yo y me gustaría continuar con este y hacer una franja entera pero bueno en el folio en la entrega anterior lo vais a ver pues tendría tenía este terminado cosa que lo que ha avanzado es todo esto de aquí este es un señor que lleva un paquetito ahí se ve ya la farola y creo que nunca lo enseñado porque cuando enseña las cosas que me regaló marina que me regaló un un kit de un abuelito muy bonito y me regaló unas cajitas son súper prácticas para echar los hilos yo creo que no se enseñe el imán que me a ver enfoca que me regaló pero es que es buenísimo es como si fuera un sello los gatitos que en mi familia como yo tengo alergia no podemos tener pero es que nos encantan y me regaló este estiman y bueno y aprovecho para enseñarlo ya que lo tengo aquí pues este sería uno de los proyectos que ha avanzado porque ya le tengo aquí a ver enfoca es mi casa junto al río que no he avanzado lo que yo hubiera querido en la vez anterior iba por aquí hice hasta aquí entonces se ha avanzado esto esto que se ve aquí y bueno yo pretendía quitármelo en un par de meses pero claro si me pusiera solo con él lo haría pero como no me pongo solo con él pues no he cumplido ni el objetivo que era haber hecho esta parte entonces bueno pues poco a poco ya veré cómo lo hago vale ahora os enseñaré porque no me he cumplido objetivo porque tengo una prioridad y bueno este este por muchas veces me lo preguntáis este gráfico es de esta revista de la número 29 de cuadros vale desde esta revista bien aquí yo tengo si algún día pudiera os enseño más o menos por encima tengo muchísimas revistas pues a lo mejor unas 100 puede ser que tenga y tengo revistas revistas hasta del año 1995 muchísimas revistas yo antes bordaba todo de revista está aquí es este en realidad me queda poquito y bueno pues pues nada a continuar con él vale ya os digo que es de la revista cuadros 29 vale bueno pues este este es el siguiente y ahora vamos con el sal del calendario que sabéis que lo estamos haciendo en un grupo privado de facebook y bueno lo tengo en esta bolsita de proyectos lo tengo aquí guardadito porque bueno aunque yo ya voy con retraso porque se tenía que haber hecho a lo largo del del 2019 de hecho algunas lo terminaron bueno pues yo voy con un poquito de retraso pero para no agobiarme porque tengo más cosas lo que hago es es esperar voy a bajarnos un poquito de aquí lo que hago es pues hacer uno cada mes entonces en la entrega pasada os enseñe perdonar está sin planchar no le quito al frisión septiembre me quedaba un poquito por terminar esos cericitos y ahora he hecho octubre este búho maravilloso estos meses son los que más me gustan septiembre octubre y noviembre también es muy muy bonito y bueno pues lo llevo lo llevo así pues he avanzado octubre ahora ya tengo ya que empezar con noviembre y es que claro estos que me quedan veis aquí había algunos quedan chiquititos es mayo junio marzo pero esto ya que me quedan son todos así alargados es octubre noviembre y luego diciembre ocupa todo ocupa bastante y luego lleva como la fecha que bueno yo iba a poner en principio 2019 que es el año a lo a lo largo del cual lo iba a abordar pero bueno como en realidad lo voy a terminar en el 2020 pues pondré pondré 2020 y bueno este me gusta bastante es muy dentro de que es infantil es no sé así colores que me bueno esto podías elegir todo el que quisiera yo he sido bastante fiel he cambiado solo algunos de teddy y tal pero bueno que creo me gusta bastante para mi cuartito ponerlo así me gusta y y nada este pues bueno ahora me tocará ponerme con él y otro más ahora tengo por aquí otro que sale que es el tanto el tan famoso el piper min que es del método este que se llama la técnica black work y bueno quería haberos enseñado esta semana completa pero no me ha dado tiempo entonces bueno bueno este le puedo quitar esto de aquí y así se ve enterito veis yo lo estoy haciendo con el hilo 115 de mc que va es un matizado pero va en tono rojo más claro a más oscuro no llega a tener blancos y en esta tela ida 18 con lures en dorado en color dorado y bueno pues la verdad que es una maravilla se hace súper bien es de satisfacción instantánea como decimos nosotras y nada aquí me queda muy poquito me queda esta parte de aquí y bordearlo todo y ya está yo lo llevo este en esta bolsa de proyectos cuando tengo que ir a unas rehabilitaciones con mi niña y pues me llevo un corta hilos de estos que no le hace daño al proyecto si se junta con él porque va con su con su capuchita y una de estas cajitas que me hizo marina y aquí llevo los dos hilos que uso es el 115 y el que bordea es un berenjena un imán y un enhebrador ahí y lo llevo aquí vale es el único que llevo así las cosas por separado porque ya os he dicho que yo me gusta cada proyecto en una bolsita pero luego yo tengo una bandeja que es donde donde tengo lo un corta hilos una bandeja más grande de hilos y tal que lo uso para todos lo llevo cuando si es cuando salgo por ahí si me gusta llevarlo así pero mirar en esta bolsita este es de 15 el bastidor de 15 por 15 pero coge perfectamente esta bolsita ya os la enseñé esta sí yo creo que sí os la enseñe en los avances de costura no esta es nueva esta es nueva bueno pues ya que os enseño esto avance de costura de hecho con heladitos una tela que tenía de paredes está sin planchar lo he metido ahora para probarlo pero está sin planchar y nada lleva aquí burbujitas así este es pues un avance y luego mis famosas cremalleras bicolor que me encantan y ya está pues esta es otra luego tengo este que también lo tengo aquí en mi bolsa de proyectos esta sí que os la enseñe que es que va con con casitas de playa casetas de playa y el proyecto es estas manoplitas perdonad porque en el último vídeo yo os dije que eran unos patucos y claro marina lo vio y dijo paloma son manoplas y es verdad porque claro aquí tú puedes pensar que es un patuco pero este que está dado la vuelta tiene el dedito gordo ahí son manoplitas no son patucos entonces bueno pues en el anterior tenía hecho esta la pincita y nada un poquitín de aquí y ahora pues tengo hecho esta prácticamente esta está casi terminada veis me faltarían las bolitas de abajo y nada terminar un poquitín de esta zona esta zona que va un poquito más oscura y ya está ya la tendría y este es por el cual estoy retrasando un poco todo lo demás porque es para mi sobri que van a hacer a últimos de marzo primeros de abril y ya empezamos empezamos en marzo y quiero tenerlo terminado para mediados o así quiero tenerle este ya terminado y ya pues ponerme con todos los demás pero ya este meterle caña a tope con él entonces bueno pues ya veremos los avances del mes que viene pero me gustaría este sí tenerle terminado es una pasada es de la marca lo veis aquí pana es un a mí me encanta cómo queda la definición me gusta me gusta bastante la tela es una tela que no se trabaja mal en ella porque aunque puede aparecer así un poquito durita luego es muy manejable se va como aquí esto para que se vea mejor se va amoldando y bueno yo como trabajo con el bastidor tampoco no no está bien vale los hilos también están bien y ya está pues este es otro que ya os digo que aquí me cogen y lo meto así este es de 20 por 20 mirar entra perfectamente vale los bastidores este estas las casitas de playa y por último os voy a enseñar una labor que empezado nueva y su bolsita que también es un avance vale este este es el empezado también con un grupo de de amigas es un tra la la y bueno no le he sacado de aquí porque realmente sólo llevo esta parte hecha de aquí vamos cada mes tenemos hacemos una una parte y bueno está los que este lo estoy haciendo con pues yo creo que hay los de mc hay los de panda hay un poco de todo y en la ida es una y la ida la tela es una lugar namurano de casa cenina que tiene es para mí es perfecta perfecta en lo que es el tacto el tacto de esta tela es perfecto es una lugar namurano es 32 que aunque equivale a una ida 16 el color es taupe es como es sí yo creo que se ve bien en cámara es así como un color tierra no sé no es gris vale hay gente dice ahí mira gris no no es gris es como tierra y la verdad que está bien se trabaja un poco complicada pero a ver estoy acostumbrada con los kits a ida 14 o a ida 16 a ida y claro es lugana pero una lugana 32 yo en la lugana que había que había abordado era la de mi hija que correspondía a una a una ida 14 que se abordaba genial y está pues me cuesta un poquito cuesta un poquito una vez que empiezas y va todo unido no cuesta lo que cuesta es por ejemplo estás aquí irte a hacer algo que tengas que ir contando que haya huecos en el medio eso es lo que cuesta y bueno este es un poquito bueno un poquito no muy navideño pero bueno ya lo estamos haciendo para el año que viene os lo voy a enseñar que lo tengo aquí en foto para que veáis cómo cómo es el diseño mira esa este es el diseño y si yo llevo pues este trocito y estos regalitos vale cada mes pues vamos a ir haciendo unos motivos hasta que lo acabemos nos han nos encantó a todas las que lo estamos haciendo y ahí vamos nos animamos unas a otras y de costura bueno de costuras que ya os he enseñado porque realmente una era esta funda que está es con motivos marineros mirar por detrás también está ley está cómo se llama acolchada le iba a hacer también entre las rayas así pero bueno me dije va estaban solo así y lleva faritos está también la cogí en paredes bueno como todas es monísima y la de adentro es es así haciendo juego no sé realmente qué es lo que es pero bueno son como unos topitos que llevan como un dibujo dentro y venía en la misma colección entonces de costura pues ya os digo es esa y está de los heladitos que ya os he enseñado que lleva como burbujitas la tela de dentro y éstas son son heladitos vale así muy veraniega bueno pues está estos son mis avances y mi labor nueva como veis faltan labores falta harry potter al cual le tengo unas ganas y más desde que se lo he visto ya terminado a marina porque yo sí que soy una friki total de harry potter me queda por terminar otra otra funda que tengo ahí solo para ponerle el bies que ya os la enseñaré en el siguiente avance y estoy haciendo un encargo de mi madre unos monederitos y ya estoy aprovechando haciendo el tutorial que espero que el próximo vídeo si no es el tutorial sea uno de compras y el siguiente ya el tutorial vale para quiero terminarlo y que que quede bien claro y nada más a me falta también el heaven que es que no he avanzado nada con él no no he hecho nada y labores pues eso pues que unos meses te puedes dedicar a unas y otras a otras y el heaven nada no he podido no he podido hacer nada con él así que también le tengo muchas ganas así que a ver si termino pues en mente tengo pronto terminar lo que es el la casa junto al río el del calendario el sal del calendario y el de mi sobri el de las manoplitas entonces evidentemente tendré que empezar algo pero bueno eso ya lo vemos más adelante lo vemos al más adelante bueno chicos y chicas que a cuna matata vivir y dejar vivir que es lo más maravilloso que hay en esta vida besitos a todos